Es una niña preciosa. Tiene un ojo de cada color. Su abuela le está haciendo un vestido rojo. A veces pienso, no sé, que debería hacer algo, que podría hacer alguna cosa para cambiarlo. Recuerdo cuando te cortaron el cordón umbilical. Estabas llena de sangre. Gritabas y pataleabas con todas tus fuerzas. Después te calmaste. Estamos pensando en comprar una casa a las afueras. En el campo. Tal vez allí no nos encuentres. Se las llevan cuando aún no saben hablar, pero contigo será diferente. Estoy segura de esas malditas máquinas. Shh. Todo está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Todo está bien. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.